El pequeño Jorjito de tan solo nueve años de edad nos abrió las puertas de su domicilio para hacerle una petición de ayuda a la ciudadanía en general, pero también a la señora Marisol Rosso de Villegas al necesitar este pequeño un trasplante de riñón por padecer insuficiencia renal crónica. La mamá de Jorjito, la señora Carla Dayana Castorena, nos explicó que su pequeño hijo de nueve años de edad presentó problemas de salud en noviembre del año pasado 2023 al detectarle que su hijo solo tenía un riñón, lo cual nunca se lo detectaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de donde es derechoviente. El embarazo de Jorge fue muy difícil porque también tuve varias complicaciones, pero en todas las ecografías que nos hicimos nunca nos dimos cuenta y nunca nos dijeron en realidad tampoco, que el niño venía nada más con un riñón. Entonces su daño, si nos hubiéramos dado cuenta que el niño había nacido con un riñón, pues se le hubiera dado su trato correspondiente, pero pues ya nos dimos cuenta luego hace poco, en noviembre del año pasado y lamentablemente pues ya está muy avanzado crónicamente, como nos dijo la doctora, su enfermedad está avanzada. Nos ha cambiado la vida por completo, cuando se nos informó que Jorgito solo tenía un riñón y que su condición médica es delicada. Son rachas que de repente se vienen y pues lamentablemente nos tocó a nosotros, le digo mi niño es un niño muy animoso, muy juguetón y las personas que lo conocen saben que Jorge es un niño lleno de vida que, o sea, lo acaban de regañar y pues él sigue jugando, ¿verdad? Entonces yo no quiero ni rendirme, ni achicopalarme, ni ponerme triste enfrente de él porque pues él es el que me da ánimos, él es el que me da la fuerza y mientras él siga con esa sonrisa y con esas ganas de vivir pues yo voy a buscar hasta debajo de las piedras literalmente lo que tenga que hacer. Estamos buscando por todos los medios un donador de riñón para mi hijo y poder salvarle la vida, por eso solicitamos la ayuda de la ciudadanía para poder salir adelante de esta pesadilla, ya que la lista de donadores es muy grande en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues la ayuda o una persona que sea donadora o que nos pueda ayudar, ¿verdad? porque ya acudimos a varias fundaciones y también por una u otra cosa pues no se puede, pero sí me gustaría pues no sé, hacer el llamado para una persona que pudiera ayudar a mi niño de nueve años, digo, es un niño muy imperactivo, tiene muchas ganas de vivir, ustedes si lo ven, pues no se le han bajado los ánimos, la verdad es que no se le bajan los ánimos y pues mientras él siga así, pues yo tengo como que una esperancita para buscar, pues donde tenga que buscar. No tengo trabajo y estoy por perder la atención en el Seguro Social, pero no vamos a bajar la guardia y vamos a buscar por todos los medios el salvarle la vida a mi hijo, el cual no ha dejado de luchar a pesar de que su salud cada día está empeorando. El 18, 18 de enero fue cuando fuimos, fue cuando nos dieron la mala noticia, también pues lamentablemente le digo que me acabo de quedar sin trabajo, entonces pues mi último día de Seguro Social es el día 31 de este mes, entonces ya nada más me quedan mis dos meses mínimo de prórroga, entonces no sé también si hay algún llamado, ¿verdad? A una persona que tenga conocimiento en el IMSS que pueda ayudarnos en este caso para ver si podemos tener otra prórroga por la gravedad del asunto del niño, ¿verdad? O pues no sé, le digo, tenemos que también, o sea, tenemos el conocimiento que lo tenemos que pagar, le digo, pero en este caso pues ahorita no contamos con un trabajo. La familia de Jorgito amablemente nos abrió las puertas de su domicilio, el cual está ubicado en la colonia Constitución al sur de nuestra ciudad capital en la calle 6 de abril con el número 315. Por si usted tiene la posibilidad de ayudar a esta familia, lo puede hacer de forma directa en este domicilio o vía telefónica al teléfono celular 674-116-9977 o hacer también un depósito al banco Bancomer a la cuenta 4152-3139-8281-4365. Yo hago un llamado de verdad de todo corazón a todas las personas que puedan ayudarnos de cualquier manera. Digo, pues yo ahorita también voy a dedicarme a una venta, voy a hacer galletas, yo soy cocinera y en lo que yo pueda pues ayudar, algún trabajo también. Esta es la petición de ayuda que se está haciendo por parte de la familia del niño Jorgito de tan solo nueve años de edad, a la ciudadanía en general y a las propias autoridades. Ojalá y pronto se tenga alguna respuesta favorable. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres les informa Roberto Silva Díaz.